Pocos sitios para el aprendizaje primario del arte de las letras en la comunidad tienen la dicha de contar con un equipo de trabajo como el que ahora vemos en pantalla. Ellos son multipremiados escritores, unos miembros de la UNIAD, otros de la Asociación Hermanos AIS, calardonados en disímiles certámenes, egresados de talleres como el Onelio Jorge Cardoso y sobre todo apasionados de la literatura, siempre en busca de mejores derroteros para el magisterio de esa creación. Son personas que son jóvenes, que tienen todo un porvenir de muchos éxitos, porque así lo han demostrado y la exhortación es que continúen haciéndolo de esta manera porque talento tienen, porque son responsables y son un colectivo muy unido. Algo importante para acá, para nosotros, es ese intercambio perenne con los talleristas, con los escritores, entre todos. Eso nos lo enseñó Carlos Casasaya, a unirnos, a intercambiar. Y bueno, el fruto de esto lo vemos cada año en los premios que obtenemos. Es todo un reto tratar de tener y de ampliar la literatura en nuestro municipio y en el país. Y entonces nosotros tenemos que hacer esa labor grande de promoción, de acercamiento, ir directamente a las personas que les encanta la literatura y a los que no les gusta, tratar por algún medio de que se les haga más asequible. Entre las acciones que lidera el grupo se encuentran presentaciones de libros, lecturas de textos, enseñanza a través de talleres literarios para adultos, jóvenes e infantes y muestras integradoras de varias manifestaciones culturales, por mencionar solo las más importantes. Son los encargados de brindarnos ese apoyo desde sus conocimientos literarios, a la hora de la realización de un guión, a la hora de la realización de adaptaciones de obras de teatro y también nos han permitido la utilización de sus obras, de sus cuentos, para que nosotros los especialistas de teatro podamos montar con nuestras unidades artísticas. Estos hombres y mujeres honran sus orígenes, van más allá de las letras inertes, batallan contra la desmotivación. Desde su hacer, ofrecen tributo cotidiano al apóstol y a la grandeza que anida en la cultura y en la sencillez de los días. En Gran Maya, Aquelín Pérez, Noticiero Cultural.